¿Qué escuchas? XEP, mitos AM, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, 40.000 watts de potencia transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329, Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta... La reforma fiscal 2014 generó más daños en México. La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de... Las leyes antilavados... Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx. Página de Internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx. Twitter. Arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son... Solo Negocios. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos ya nuevamente, como cada lunes, transmitiendo este lunes 16 de noviembre. Lunes festivo para muchos, no para quienes estamos en el área de los impuestos y cuestiones de ese tipo. Transmitiendo, seguimos transmitiendo en semáforo rojo, semáforo COVID rojo, desde nuestras oficinas. Para el 1300 de AM, Radio Mexicana, a través de las redes sociales de Solo Negocios. Y claro, ahorita nos conectamos también en las redes sociales de Conafi y de Guillermo Soria. Para poder llegar a más empresarios, a más personas que estén interesadas en cómo poder hacer más eficientes sus negocios. Que ese es el fin de este segmento, de este programa. Mi idea es tratar de darles tips, de ayudarles a que sus empresas sean más eficientes. Así que hoy, 16 de noviembre, pues estamos transmitiendo. Oficialmente es día festivo. Les decía, desgraciadamente, el SAT no es, no celebra muchas veces este tipo de cosas. Mañana es día 17. Mañana, bueno, para lo que les conviene, ¿verdad? Mañana se vencen impuestos, el día 17 de cada mes, ya los pagaron. Y si no los han pagado, pues prepárense, porque el día de mañana tenemos como fecha de vencimiento el Seguro Social, el IMSS, los impuestos del impuesto sobre la renta, el IVA. Y todos los demás impuestos que mucha gente no conoce y que piensan, a veces me causa mucha risa, por no decirlo de otra manera, porque a veces es más la frustración o el coraje. Pero ya lo he tratado de trabajar y convertirlo en algo gracioso. El hecho de que la mayoría de la población desconoce qué impuestos tienen que pagar. Yo, yo insisto y creo que desde la secundaria o preparatoria deberíamos de tener, por lo menos dentro de alguna de las materias, una educación formal en cuanto a nuestras obligaciones como ciudadanos. Y una de esas, pues debe ser obviamente los impuestos. Saber qué significa el IVA, qué significa el ISR, qué significa el IEPS, quiénes los pagan, que hay diferentes formas de los impuestos. Porque sí, o sea, sabemos que tenemos que cumplir con esas obligaciones, pero no sabemos cómo. Desgraciadamente las autoridades, en lo que ellos tratan de hacernos fácil el pago de los impuestos, quizás quieren informar. Y ya me ha pasado, he visto campañas del SAT en donde dicen que pues ya no necesitas un contador, que tú lo puedes hacer, que te metas a la página del SAT.gov y con eso puedes hacer todo. De hecho, la semana pasada estaba escuchando una campaña de ahí de que sale una persona. Bueno, y esa fue en la televisión abierta, de hecho. Y te empieza a platicar muy fácilmente que si vas a poner un negocio, que tienes que pagar ISR, que tienes que pagar IVA, que no te preocupes, que te metas a la página del SAT y ahí te ayudan y ahí puedes hacerlo todo fácilmente. Yo creo que ese es el peor consejo como gobierno que puede dar. Primero, yo creo que el gobierno debería de ser el primero en fomentar la formalidad de las empresas y la formalidad de los empresarios. Y una de esas cosas es proponerles que se acerquen con un profesionista. Es tanto como si les estuvieras diciendo a los empresarios, si te duele la cabeza, pues ve y tómate cualquier pastilla o ve a la farmacia y compra la pastilla que tú quieras, que te recomiende el farmacéutico. No porque el farmacéutico no te pueda recomendar una farmacia, sino porque su trabajo es venderte lo que te, surtir la receta que te da el doctor. Si se fijan, el farmacéutico no te tiene que sugerir para qué dolor, porque un dolor puede tener muchos motivos. Así son los impuestos. En los impuestos no es métete a la página del SAT y paga tus impuestos. Ya lo hemos visto, hay mucha gente que después tiene problemas fiscales grandes y cada vez esto es más complicado. En ese afán el SAT de apretar más a los contribuyentes cautivos, está siendo cada vez más difícil el que podamos cumplir con las contribuciones, poniendo más reglas, más sanciones. Las leyes del SAT, ahorita vamos a verlo con la que traigo aquí para estudiar el día de hoy, pues se convierten en leyes que en lugar de regular para recaudar unos impuestos justos, se convierten en leyes más recaudatorias, que lo que hacen es que buscan cómo sancionar al que no cumple. Y los castigos cada vez son más altos, cada vez es equiparable con delitos de alto impacto. Es decir, si alguien no paga sus impuestos o se cambia de domicilio sin avisarle al SAT, ya casi lo podrían comparar contra un narcotraficante, contra un secuestrador. Es más, creo que a veces es más fácil o tiene menos penas un asesino que una persona que se cambió de domicilio sin avisarle al SAT. A ese grado, en lo que yo siento, es un poquito ridículo lo que hemos llegado por querer captar más contribuciones. Desgraciadamente, en lugar de facilitar las cosas, de que toda la gente, desde el empresario, desde el que vende en la banqueta, declare de alguna manera y sea barato, sea fácil, sea sencillo, pues nos estamos complicando la situación. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con dos temas que traemos ahora. El primer tema es el que voy a hablar durante este y los próximos dos segmentos, que es el outsourcing. ¿Qué está sucediendo con el outsourcing? Durante esta semana estuvimos escuchando muchas personas del outsourcing, la situación de que hay una nueva iniciativa de ley, donde lo están regulando de una manera más estricta. No me gustaría ver cómo lo están haciendo, pero es una manera donde ahora prácticamente, y aquí lo traemos, el realizar outsourcing o realizar ese tipo de contratación, que es una forma de hacerlo, de que sea más fácil para muchos empresarios contratar personal, pues ahora resulta que es equiparable con delitos de alto impacto, ¿no? Entonces, por un lado, esa parte, ¿qué está sucediendo con el outsourcing? Porque sin querer podemos caer en esa situación. Cuando tenemos un mismo grupo de personas, de socios, o la misma persona física tiene dos o tres empresas, pudiera caer en este tipo de situación de lo que es el outsourcing. Por otro lado, estamos celebrando un convenio, por así decirlo, con Canasintra, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, capítulo Ciudad Juárez, donde es muy interesante que está ahora iniciando una serie de blogs, de audios, que ya lo subió a Spotify, lo está teniendo en sus redes sociales, en donde va a estar ayudando y dando tips en esta cruzada por capacitar a los empresarios, donde lo que se busca es que estén más informados, más preparados, como les decía, lo ideal sería que los empresarios tuvieran esa capacitación desde las secundarias, de la preparatoria. Entonces, este podcast que está haciendo Canasintra, que se llama Emprende, de la A a la Z, está muy interesante. Los van a estar ellos transmitiendo todos los lunes a través de sus redes sociales y de Spotify, ahí lo pueden escuchar. Sin embargo, vamos a nosotros a pasar en el último segmento del programa un resumen del podcast de la semana. En este caso está muy interesante. Tienen como invitada a Cristina Cunningham, la directora estatal de la Cámara Nacional de la Industria, de los restaurantes, Canirac. Es muy interesante porque fíjense cómo así deben de trabajar los organismos empresariales, cómo Canasintra invita a la presidenta de otra Cámara, de otro sector, de otro giro, a darles tips, tanto a los empresarios de Canasintra como a cualquier persona que quiera hacer o iniciarse en el ámbito empresarial, en poner un pequeño negocio, un changarro de comida. ¿Quién diría que la presidenta de los restaurantes especializados, formales, está invitando a cómo empieces a un restaurante, a lo mejor desde la cochera de tu casa, ¿no? Donde aquí lo que se busca no es que son competencia y la competencia informal. Claro que la competencia informal afecta a la competencia, a los negocios fijos, a los establecimientos fijos. Por eso es que todos debemos de jugar con las mismas reglas. Les decía que en alguna ocasión escuché a un empresario que se fue a abrir unas, empezar su negocio que ya tenía aquí en Ciudad Juárez varias sucursales al paso y estaba en el sector de los restaurantes y decía, dice, no, allá no es más fácil poner un restaurante. Es más, es más difícil que aquí en Juárez que en México. La ventaja es que son las mismas reglas para todos y todos los tienen que cumplir por igual, desde el chiquito hasta el grandote. Entonces, ¿qué sucede? Pues para empezar que te motivas a cumplir con las reglas y que es un camino más sencillo para cumplir. No son fáciles en los restaurantes hasta para el tipo de aceite que tienen que usar en la cocina, les regulan. Sin embargo, se lo ponen a todos, a todos. Si tú eres un pequeño negocio y estás incumpliendo con esas reglas, pues te van a cerrar o inclusive te pueden multar. Entonces, pues así es. Y por qué quiero, cambiando ya, entrando en el tema antes de irnos a la primera pausa, vamos a hablar ahora de lo que es el outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? ¿Por qué se ha hecho tanto revuelto? ¿Por qué lo ven como que es algo del diablo? ¿Cómo que es lo malo? ¿Cómo que los empresarios que utilizan el outsourcing son malos? Sin embargo, yo creo que como todo, ¿no? Cuando vamos a los extremos, podemos caer en utilizar y en convertir algo bueno de una mala forma, ¿verdad? El explotar el uso del outsourcing, llevándolo hasta los extremos, pues ok, estoy de acuerdo. Creo que no es ilegal o no era ilegal. Sin embargo, pues sí hay ciertos tintes de explotación porque perdemos a veces los empresarios la parte humana, ¿no? Porque por obtener ganancias, estamos sacrificando prestaciones para los empleados. Y al hablar de prestaciones, yo creo que aún cuando es el outsourcing, pues le están otorgando sus prestaciones de ley. Sin embargo, no le están dando otras prestaciones que pudieran tener. Es cuando se lleva el outsourcing a ese extremo. Pero cuando está bien manejado, creo que podría ser benéfico. Inclusive, la mayoría de las autoridades de las dependencias de las secretarías nación pública, el SAAD y muchas, trabajan con esquemas que son peor que el outsourcing. Por ejemplo, es muy común que contraten a sus empleados, a los servidores públicos, a través de un esquema que se llama honorarios asimilados a salarios. Es decir, contratan a alguien en un esquema de honorarios, pero el tratamiento fiscal de ese esquema se lo asimilan como si fuera un empleado. El impuesto sobre la renta lo pagan como si fuera un empleado. Pero por ser uno de honorarios, que es una actividad independiente, profesional independiente, entonces no le dan ninguna prestación. No tiene seguro social, no tiene nada de eso, porque es como si fuera un honorario. Entonces, en el outsourcing, no es de esa manera. En el outsourcing se registran ante el seguro social, se paga seguro social, se paga IMSS, se paga Infonavit, se paga RCB, que es el retiro de Santiago y Vigés, lo que va a la FORE. Sin embargo, sí, como eso es un costo muy caro para el empresario, pues se busca la manera de cumplir con la ley, pero en lo mínimo que marca la ley. Y buscar qué prestaciones me permite la ley darle a los trabajadores que no causen esos impuestos. De esa manera se abarata otargarle esas prestaciones, pero no se le quitan al empleado las prestaciones mínimas de ley. Sin embargo, vemos que muchos empleados o muchos profesionistas prefieren ir a trabajar a alguna dependencia pública bajo el esquema de honorarios asimilados a salarios, en donde no tiene ninguna prestación, porque están como si fueran empleados de honorarios. Sin embargo, pues todos sabemos que muchas veces el tener ese acceso al área, a la función pública, pues a veces tiene otros beneficios que no son precisamente los que te otorga directamente la dependencia para la que se trabaja. Entonces, vamos a una pausa antes de tocar temas delicados como este, y vamos a entrar de lleno en el segundo segmento, a ver en qué consiste la outsourcing y qué es lo que pretenden cambiar. Vamos a la pausa. Gracias, Encabina. Y pues sí, vamos a tratar el de la outsourcing. Les decía yo que yo creo que el outsourcing como tal no es malo. Es más malo o está más mal hecho el de dar de alta empleados en el esquema de honorarios asimilables a salarios que en el esquema del outsourcing, porque en el esquema de honorarios asimilables a salarios no tienes absolutamente ninguna prestación. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues para poder estar en honorarios asimilables a salarios tienes que tener algunas, se supone que hay algunas reglas, algunos requisitos, como por ejemplo, tú ya tienes que tener un ingreso que te dé servicios de seguridad social, que son los servicios de seguridad social, servicios médicos y demás. Y entonces solamente teniendo ya cubierta esa necesidad, tú podrías entrar en el esquema de honorarios asimilables a salarios. Pero bien sabemos que muchas dependencias públicas lo utilizan directamente sin el requisito de que tengas esos servicios públicos, esos servicios de salud cubiertos. Entonces, pues porque ahí es donde decimos hoy no es justo, porque las dependencias públicas sí pueden usar ese esquema y nosotros como empresarios no podemos, si llega al seguro social y nos revisa un empleado que debería de estar inscrito en el seguro social y no lo está porque lo tenemos bajo el esquema de honorarios asimilables a salarios, pues nos sanciona y nos cobra todas las cotas y sabemos que en las dependencias pues no sucede eso, ¿no? Entonces, sí es muy lamentable que ahora, pues el empresario lo catalogue nada más como que él es el único que está excediendo de esta situación cuando pues no es por ahí y lo que busca el empresario pues es ser más eficiente o más productivo en sus prestaciones. Ya estamos en el aire, todavía no estamos en el aire, estamos esperando que regresemos al aire, ¿ok? Entonces de eso estamos hablando de lo que es el esquema de la outsourcing que en los últimos días lo hemos oído mucho en las redes sociales y con algunos especialistas todavía he encontrado opiniones encontradas, pero la mayoría de los especialistas están de acuerdo en que lo que se está pretendiendo hacer con el outsourcing se está excediendo, está excediendo sus facultades ya que el outsourcing es una herramienta útil, se utiliza en muchos países, en la mayoría de los países se utiliza, inclusive se menciona que como está reglamentado, como se lo están queriendo reglamentar en este nuevo decreto, en esta ley que inclusive se van a modificar la ley federal del trabajo y algunas otras cosas para poder adaptar toda esta ley del uso del outsourcing, estamos, podemos incumplir o violar algunas de las cláusulas del acuerdo de comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿por qué? Pues porque se está obligando a caer en algunas costos que pues no se tendrían contemplados al 100%, entonces hay que estar pendientes de eso, este tipo de obligaciones que nos están ahora agregando, pues nos van a hacer que estemos, que nuestros costos de mano de obra se excedan. México tiene quizás, bueno, no quizás, México tiene el costo de mano de obra más barata que Estados Unidos o Canadá, eso es incuestionable, sin embargo, la carga social o la carga del seguro social y de impuestos y la carga que te genera cumplir con las sanciones de la ley federal del trabajo es mucho más alta que en esos países. Entonces, muchos empresarios, es muy común, por ejemplo, que te dicen, ¿por qué no quiero dar a un empleado con un sueldo alto? Porque si el día de mañana ese empleado renuncia, lo tengo que correr por ineficiente, pues resulta que lo tengo que premiar con ese sueldo alto, ¿sí? Lo tengo que premiar con tres meses de sueldo, le tengo que dar una prima de antigüedad, si el empleado dura mucho tiempo conmigo, en lugar de que yo quiera que mis empleados duren mucho tiempo conmigo porque el costo de tener un empleado nuevo, de capacitarlo, de que conozca a mis clientes, mis procesos, es muy alto, pero llega un momento en que dices, no, mis empleados están envejeciendo aquí en la empresa y los voy a tener que indemnizar, ¿verdad? El día de mañana que se retiren, les tengo que dar una prima de antigüedad que puede llegar a ser costos muy altos que yo tengo que ir provisionando durante la vida de ese trabajador en la empresa, cosa que normalmente no hacemos. Como empresarios, nosotros deberíamos de ir reservando un costo, un porcentaje de lo que pagamos como sueldos y salarios y crear un fondo especial para las liquidaciones, para las primas de antigüedad para cuando un empleado y ahora dices, bueno, ¿qué no se supone que para eso ya estamos pagando lo que es el fondo del RCB, lo que es las Afores? O sea, es donde dices, si yo ya estoy pagando un 5%, un 6%, porcentaje de ustedes, ya cuando los sumamos todos, que van únicamente para las Afores de los empleados, el empleado pone una parte, el patrón pone una parte y una muy pequeña la pone el gobierno, porque de todas maneras, cuando el empleado deja de trabajar conmigo por antigüedad, yo le tengo que pagar una indemnización, una prima de antigüedad, si yo ya estoy abonando a un fondo para ese motivo, entonces este costo se me está duplicando como patrón, entonces, ¿qué dicen los empresarios, los que ya tienen mucho tiempo en este negocio? Oye, pues el día de mañana que un empleado se me va, pues se va y le tengo que pagar mucho y dirán mucha gente, oye, pues sí, pero el empleado ya te dejó los mejores años de su vida, sí, y por eso le pagué, por eso recibía un sueldo, por eso recibía una retribución por su trabajo, no lo hizo de a gratis, entonces el hecho de que el día de mañana el patrón todavía tenga que dar más de lo que ya aportó para su fondo de pensiones, para su infonavit, que es para que el empleado pueda comprar una casa o le abone el crédito de una casa, o sea, esos costos son muy altos, otro de los motivos que hace que los empleadores no quieran o batallen en la carga social es el, bueno, aparte de las indemnizaciones el miedo a una demanda laboral, todos hemos visto y el presidente de Estados Unidos es famoso por la, su frase de despedido, este, que con la mano en la cintura una empresa que tiene un empleado que no es eficiente pues lo puede correr, sencillamente, muchas gracias por participar, adiós, la situación económica no está funcionando, etcétera, claro, no es así como lo vemos en las películas de nada más te corro ya, sin embargo, el hecho de que puedas correr a un empleado hace que el empleado pues sea más productivo también porque dice yo tengo que cuidar mi trabajo, ¿sí? Y también hace que los patrones pues cuando los negocios no funcionan pues puedan, sea más fácil ese sentido. Aquí hay una balanza, están los pros y los contras, claro que hay patrones que pueden abusar de ese esquema de poder correr a un empleado así nada más pero pues al final de cuentas para eso ya le estamos pagando un salario, ¿no? Entonces, muchos, el problema no sería si lo corro injustamente y sabemos que si se va a juicio, si el patrón, si el empleado me demanda pues sea rápido y sea justo ese juicio, sin embargo sabemos que las leyes aquí en México aunque en el estado de Chihuahua se han hecho muchas mejoras en ese sentido, el correr a un empleado implica costos muy altos, ¿sí? Si me demanda ese empleado los costos pueden ser muy altos, si me gana y tengo que pagar los famosos salarios caídos que pueden ser por meses, por años en algunos estados, aquí ya se limitó a seis meses me parece esa parte, entonces, pero yo he conocido casos de empresarios que han perdido hasta su casa por un empleado mal asesorado o bien asesorado diría el empleado por algún abogado en donde abusan de lo que está en la ley y entonces exprimen al patrón en ese sentido y ¿qué es lo que sucede? Pues que el patrón pierde su negocio, se pierden más fuentes de trabajo, pierde hasta su casa como les digo, entonces muchos empleados, muchos empleadores, perdón, muchos patrones dicen, no, es que yo no quiero registrar a mis empleados con su salario real o no quiero subirles el sueldo porque si me demandan pues me van a dejar en la calle, cosa que no deberíamos de tener ese miedo pero también es verdad, o sea, es una situación real el hecho de que de que suceden ese tipo de abusos por parte de de alguna de pues de lo que establece la ley federal del trabajo y donde la la ley federal del trabajo es muy paternalista para el lado del trabajador, o sea, el trabajador todo lo que diga es verdad y el patrón tiene que probar que no es cierto, cuando pues debería de ser un poco más justo en ese sentido, entonces estas son las situaciones o el contexto en donde debemos de visualizar que los costos de la carga social por tener empleados son mucho mayores que los que se tienen en Estados Unidos, entonces eso hace que los salarios sean menores porque si nosotros promediamos el costo total de tener un empleado, a mí me gusta mucho hacer una gráfica, imagínense un pastel y el pastel es el 100% de lo que el patrón gasta por tener un empleado, ¿en qué gasta por tener un empleado? Bueno, pues paga seguro social, paga infonavit, paga RCB, paga impuestos sobre nómina, paga aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y le da una parte, le da una rebanada grande de ese pastel al empleado, vamos a suponer que de todo ese pastel a lo mejor tres cuartas partes son para el empleado y una cuarta parte es en los impuestos que paga el patrón por tener un empleado, ¿sí? Sin embargo, de esas tres cuartas partes que en teoría le tocan al empleado de ese pastel, pues el gobierno le puede quitar hasta una tercera parte de la rebanada que le toca al empleado, dejándole menos de la mitad del pastel al empleado, ¿sí? ¿Por qué le va a quitar el gobierno? Pues porque le tiene que cobrar impuestos sobre la renta y ustedes saben que entre mayor sea el salario que tiene un empleado, mayor es la tasa del impuesto sobre la renta. Entonces, ya lo que eran tres cuartas partes de pastel se convierten a lo mejor en menos de la mitad, ¿sí? Entonces, pues sí es feo que de todo el pastel que tenemos nosotros como costo de tener empleados, mi empleado apenas reciba una tercera parte, o un poco más de una tercera parte y todo lo demás se nos va en impuestos. Entonces, dices, no es justo, mejor yo le quiero dar todo el pastel a mi empleado y que el empleado pues compre el seguro de gastos médicos que él prefiera, pague la casa con el banco, con el crédito que él quiera en lugar de tener que estar pagando una parte del Infonavit. ¿Cuántos trabajadores no están pagando una casa a través de un banco y el crédito del Infonavit no lo tocaron? ¿Sí? ¿Por qué? Porque por los trámites, porque no les combino, porque le salía más caro cuando juntabas el crédito bancario con el crédito del Infonavit. Entonces, ¿qué sucede? Que el patrón está pagando el 5% de su sueldo y entregándoselo al Infonavit donde se supone que ese dinero debería estarse usando en la casa del empleado y resulta que no se usa y el empleado de su sueldo todavía está pagando su casa completa. El Infonavit te dice, sí, pero cuando tú te jubiles, tú puedes ir a reclamar que el Infonavit te dé el dinero. ¿Sí? Entrégale todos tus recibos de nómina de toda tu vida laboral para que te lo devuelvan. No falta que un error, que esto, que el otro, cualquier detallito para que te hagan larga y cuánta gente no sea muerto en el trámite de recuperar su crédito del Infonavit. Entonces, yo creo que ese pastel que nos cuesta un empleado del costo, el tamaño de lo que yo pago por tener un empleado, es muy triste para el patrón verlo reducido a menos de la mitad, la tercera parte, un poco más de la tercera parte, que es lo que recibe ya lo que se lleva tangiblemente a la bolsa al empleado. Porque acuérdense que el empleado también paga el impuesto sobre la renta, también paga una pequeña parte de seguro social, de Afore, también aporta un poquito. La única que no paga es el Infonavit y se le toca la carga únicamente al patrón mientras no tenga crédito. Obviamente, cuando el empleado tiene un crédito de Infonavit, pues tiene que pagar sus amortizaciones por su crédito. Entonces, eso es lo que origina o lo que lleva a las empresas a buscar mecanismos en donde puedan ser más eficientes y que ese pastel, pues le toque de pérdida tres cuartas partes al empleado y solamente una cuarta parte se vaya a los impuestos. Yo creo que sería lo justo, porque por ahí, si somos fríos en ese sentido, todavía el empleado con lo que él recibe, él va a pagar impuestos al consumo, va a pagar un 16 o el 8% de los que están aquí en la frontera sobre el consumo, va a pagar predial, va a pagar IEPS cuando ponga gasolina, va a pagar otros impuestos adicionales a lo que ya le quitaron con el patrón o lo que él pagó por ser empleado. Entonces, imagínense cuánto realmente está recibiendo desde que es productivo, desde que el patrón le otorga un salario a un empleado cuánto es lo que realmente al final utilizó el empleado en la adquisición de bienes y servicios para su consumo. Yo creo que estamos hablando de menos del 30% o el 40% del 100% que recibe. Todo lo demás o se lo quita el patrón o se lo quitan al patrón por dárselo al empleado o el mismo empleado lo tiene que pagar en impuestos. Entonces, ahí es donde desgraciadamente nosotros no podemos competir con nuestros socios comerciales. Cuando nuestros socios comerciales regulan y promueven la productividad, la eficiencia, la rentabilidad, que la gente realmente pueda obtener recursos para comprar lo que necesita y no gaste tanto en impuestos y luego todavía mal aprovechados durante muchos años han sido mal aprovechados nuestros impuestos. Entonces, pues sí está feo, ¿no? Entonces eso origina que los patrones busquen mecanismos como lo es este famoso outsourcing. Vamos a una pausa comercial en un segmento más antes de ir con nuestros amigos de CanaSintra. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Voy a empezar esto. Pues así es como está funcionando, como funcionan nuestros los costos de la nómina son muy altos, muy, muy altos, más que en otros países efectivamente y eso hace que pues busquen los patrones alternativas. el chiste es no caer en esos excesos, ¿verdad? No caer en esos excesos de 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 no darle a los empleados lo que les corresponde. Yo creo que tampoco se trata de de eso, ¿no? Se trata de que de que el empleado reciba lo justo por su trabajo pero que también seamos productivos nosotros como empresarios. vamos a el último segmento, estamos por empezar el último segmento, estoy hablando un poco sobre el tema del costo de la mano de obra en las empresas, de las prestaciones que tenemos que pagar los patrones y del famoso outsourcing. Quiero, si me si me escuchan por aquí por las redes sociales agradecer a a Thor, a Martín, ahorita vamos a presentar en el último segmento el el podcast. esperamos que que sea un éxito esta nueva tarea que hicieron ahí en en Canacintra, no es fácil estar generando la información que sea útil para los para sus socios y yo creo que aquí lo que más me gusta es que van más allá de sus socios, ¿no? Lo están haciendo de manera pública, el hecho de que ahora hayan invitado a Cristina, habla muy bien, no es por ahí luego la gente dice no, es que de seguro Thor quiere algún puesto político o algo y por eso está haciendo ese no, la prueba es de que pues ahorita le está dando la voz a otras personas, no es un podcast que sea para jalar reflectores en lo personal sino es un podcast que está se está haciendo para ayudar al empresario, eso eso me gustó, por eso cuenten con este pequeño espacio para poder transmitirlo por lo menos esta esta parte el resumen y luego ya que lo vean por completo en sus en sus redes sociales aquí lo vamos a transmitir ahorita en 15 minutos más se estará transmitiendo este este podcast estamos esperando aquí nuestra señal para entrar al aire nuevamente y vamos a tocar algunos de los temas que trae esta nueva regulación del del outsourcing que pues yo siento que si es si nos golpea bueno pues ya estamos al aire nuevamente en este tercer segmento tercer y último segmento que yo voy a platicar porque en el cuarto segmento le voy a ceder el espacio a Cana Sintra para que nos hable un poquito del podcast pero bueno vamos a entrar directamente que es los outsourcing que es el outsourcing pues precisamente es que otra empresa se encargue de la nómina de nuestra empresa por decirlo así terciarización o pagar la nómina a través de un tercero etcétera cuando se usa es muy común la usan en los empresarios por muchas cosas lo que hablamos ahorita el segmento anterior bajar los costos evitar problemas la carga laboral que a veces cuando me refiero a la carga laboral no nada más es a los costos de la carga laboral yo creo que el 70% de los empresarios que utilizan el outsourcing no la usan para bajar los costos o el 80% no la usan para bajar los costos lo usan para evitar las demandas laborales directas que de todas maneras yo les decía por ahí a algún empresario cuando un buen abogado de parte del empleado te demanda te va a demandar al patrón que tenga el outsourcing pero también va a demandar al patrón real que pudiera tener ese empleado entonces pero es un mecanismo donde se protegen hasta cierto punto los patrones de ese tipo de demandas entonces ¿qué hizo el gobierno de este gobierno del año pasado cuando ya desde el año pasado veíamos venir una reglamentación o una como cacería de brujas para todo lo que es el outsourcing bueno al final terminaron poniendo lo que era la retención del impuesto al valor agregado en la subcontratación de personal que se les hizo embrollo porque lo que querían y aquí mismo lo dicen dice no obstante durante el proceso legislativo esa iniciativa fue modificada y se aprobó que se definiera para efectos fiscales la subcontratación de personal que en un concepto que la práctica no necesariamente resultaba aplicable a los sujetos que contrataban trabajadores bajo la figura de su subcontratación sino que abarcó muchos de los supuestos relativos a la prestación de servicios aquí ellos mismos lo están diciendo ya cuando se legisló se excedieron nosotros ellos querían únicamente revisar o ir contra la subcontratación y terminaron aplicando una retención de impuestos a cualquier persona que ofreciera un servicio una prestación de servicios por eso es que en esta están proponiendo que para el 2021 se derogue esta retención fíjense se está proponiendo que esta retención que se está haciendo ahorita del impuesto al valor agregado en la subcontratación de servicios se derogue pero ahora van un poquito más allá dice ya no es necesario que le retengas el IVA porque ahora sencillamente no va a poder ser acreditable todo el IVA cuando contrates en la subcontratación en la propuesta de adición de un artículo el 15D del código fiscal se establece que no se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a la subcontratación de personal la cual se configura cuando un contratista aquí están definiendo que es subcontratación de personal cuando un contratista persona física o moral proporciona trabajadores propios en beneficio del contratante o los pone a disposición de este antes nuestro temor era que nos que nos tenían que retener el IVA ahora nos están diciendo que no van a ser deducibles los gastos cuando suceda algo así ni voy a poder acreditar cuando cuando una persona una empresa física o moral ponga a disposición de otra persona y luego van a venir aquí algunas reglas cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido de este último o hubieran sido transferidos al contratista mediante cualquier figura jurídica aquí está interesante esto que significa que si yo tengo trabajadores y de repente doy de baja mis trabajadores y los paso a otra empresa de un tercero para que me den servicios a mí entonces automáticamente no van a ser deducibles estos y yo creo que es muy obvio no está tan mal que puede suceder en la práctica cosas que si serían legales y que si serían sin el afán de evadir nada y ahí el problema sería que de todas maneras serían no deducibles esos gastos cuando los trabajadores que provea y pongan a disposición del contratista abarquen la totalidad de las actividades preponderantes del contratante ¿qué significa eso? que si yo por ejemplo tengo un taller mecánico y le contrato a una empresa a un tercero todos los mecánicos que van a estar trabajando en mi empresa entonces tampoco van a ser deducibles porque se entiende que estoy subcontratando a los mecánicos con otros ¿verdad? entonces porque esa es mi actividad preponderante y ojo con eso esto va a llevar un juego muy interesante en el en la parte del del outsourcing la actividad preponderante ¿sí? ¿por qué la actividad preponderante? porque no voy a poder subcontratar empleados este para que realicen mi actividad preponderante ¿sí? eso eso está muy limitado porque en ocasiones se necesitan ¿sí? permítanme aquí estamos aquí en cabina este nada más acuérdate que tenemos el otro segmento este cuando estemos en tiempo son 12 12 minutos me avisas después de la de la última de la última pausa ay disculpenme me distraje un poquito por estar pensando en el segmento de les decía la actividad preponderante la actividad preponderante si yo subcontrato empleados para que realicen la actividad preponderante de mi de mi giro la que yo tengo registrada ante el SAT ojo porque ¿qué puede suceder? que yo puedo tener registradas varias actividades entonces podríamos un ejemplo así para para entenderlo en un caso extremo si yo dentro de mi actividad preponderante por ejemplo yo doy capacitaciones y dentro de las capacitaciones yo también doy de alta como como actividad como objeto hacer eventos este organizar esas capacitaciones y entonces resulta que yo estoy contratando personal tanto para que den las capacitaciones como para que lo organicen pues a lo mejor yo puedo caer en que no sería deducible por el hecho de que esa es mi actividad entonces porque estoy contratando a alguien para que haga lo que yo se supone que debo de hacer entonces ¿por qué? pues a lo mejor porque me da mejores costos que hacerlo yo porque es más eficiente porque tiene mejores contactos sin embargo si lo hago de esa manera entonces podría caer en un outsourcing que no sería legal bajo estos esquemas y podríamos estar para empezar siendo no deducibles estos gastos y este impuesto que generarían por otra parte algo es lo que dice aquí miren se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporciona o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otro así de sencillo o sea dicen yo no puedo tener a mis trabajadores en beneficio de otro yo no puedo tener a mis trabajadores para que hagan un trabajo que beneficie a otro y aquí ya ya el año pasado estuvimos en muchas alegatos porque les ponía el ejemplo de un hospital una enfermera este o los servicios de enfermería pues a lo mejor oye si aquí estás impartiendo los beneficios los servicios ¿a quién beneficia? al doctor que está operando o al hospital que está prestando los servicios cosas de ese tipo el porque es su actividad principal entonces una enfermera pues está dentro de su actividad principal no podría contratar enfermeras porque eso es a lo que él se dedica a través de una tercera empresa pero decíamos bueno y el personal de limpieza bueno pues el personal de limpieza sí porque no es mi actividad importante o preponderante yo no ofrezco servicios de limpieza trabaja o sea limpia en mis lugares es un beneficio para mí pero no es mi actividad no me genera ingresos eso entonces ahí es donde se empieza a discutir y esperemos que todo esto lo aclaré muy bien porque podemos volver a caer en 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 confusiones aquí dice no se considera su contratación de personal la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos siempre que el contratista cuente con la autorización del artículo 15 y aquí cae eso yo contrato los servicios de limpieza que es la especialidad de la empresa que estoy contratando eso a mí no me va a generar ingresos pero esa empresa de limpieza de guardia de seguridad de mantenimiento de aires de cosas etcétera tiene que cumplir tiene que estar registrada entonces ahora todas las empresas van a tener que registrarse y cumplir requisitos adicionales para poder ofrecer estos servicios y ser subcontratados por otra empresa entonces ojo aquí es una alerta para todas las empresas de guardias de limpieza etcétera etcétera donde pongan personal que estén trabajando dentro de las instalaciones de otro personal porque entonces tendrán que cumplir con los requisitos de registrarse en la Secretaría del Trabajo tener una autorización que dura tres años que después de tres años tendrán que que renovarla ojo porque las sanciones para quien contrate o no contrate están entre los dos mil y cinco mil veces la UMA que son entre ciento setenta y tres mil setecientos sesenta pesos y cuatro millones trescientos cuarenta y cuatro mil pesos tanto para quien reciba contrate los servicios o quien otorgue los servicios entonces las sanciones son muy altas tenemos que tener mucho cuidado con esto y esto podrá ser pues perjudicial porque en un descuido por por contratar a alguien que la empresa no cumple con el requisito de estar registrada entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que no sé cómo le vamos a hacer durante los próximos meses que está difícil este hacer un trámite en esas dependencias podemos caer en esto pero bueno les voy a dejar el último segmento yo me despido le dejo el último segmento para nuestros amigos de Cana Sintra con su podcast de la A la Z en el emprendedurismo y vamos a ver a Martín gracias Tor por pasarnos esta información yo me despido por el día de hoy recuerden que esto no es personal son solo negocios y mi nombre es Guillermo Soria en Empréndete de la A a la Z llevamos de la mano a tu espíritu emprendedor bienvenidos a este nuevo episodio de Empréndete de la A a la Z mi nombre es Brenda Pinar y yo soy Martín Coronado tenemos como invitar a Cristina Cunningham si nos puede decir un poco sobre ella es importante decir que ella es la presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados Canirac sabe mucho de trámites sabe mucho de trabas burocráticas sabe mucho de cómo es abrir un negocio desde iniciar hasta que ya no puede más o hasta que se vende el negocio y pues para nosotros pensamos que es la persona ideal para preguntarle ¿por dónde tengo que empezar? por la idea porque de ahí es de donde parten los sueños y las ilusiones cuando eres emprendedor lo primero que tienes empeñado son los sueños y las ilusiones pero la verdad es que las ideas a veces y yo insisto en muy descabelladas y de todas maneras la gente los echa a volar y muchas veces da el resultado pero por ejemplo tenemos gente muy valiosa que ha emprendido desde empezar con una hielera con un producto que no se vende en esta ciudad y que ahorita hoy por hoy le da resultado entonces a eso es a lo que me refiero puedes empezar con cualquier idea con cualquier comida por ejemplo que no se venda o que no sea un algo que se maneje aquí en esta ciudad por ejemplo en este estado y sin embargo le da resultado y a veces empiezan desde su casa vendiendo 10 piezas luego 15 piezas o sea no sabes o sea la idea siempre es lo mejor y de ahí empezar a descartar que sí y que no y ver viendo si la gente lo acepta después de esa idea que sigue es decir ¿cómo le hago para que esa idea cuando no tengo el capital necesario la convierto en ese negocio en el que estoy pensando? bueno es que de cómo vas creciendo de cómo vas creciendo a ser la idea vuelvo a lo mismo yo me dedico a comida ¿verdad? si vendiste 10 y vendiste 15 y lo hiciste desde tu casa pues eras un informal ¿no? darle vuelta a todo esto es lo interesante porque entonces ahí sí empiezas a manejar volúmenes empiezas a discurrir y hacer toda una plataforma de cómo desplazarlo cuánto te cuesta poder incrementar si vendías 10 cuánto te cuesta hacerlo con 100 si empiezas y empezar de ahí a ver qué tienes a tu entorno o qué hay a tu alrededor pues tengo oficinas pues tengo no sé gasolineras ¿no? qué es mi entorno y cuánto tengo es todo un trabajo porque sí es un trabajo ¿verdad? pero cuando lo haces con muchas ganas es tan fácil ¿verdad? y es decir ah bueno yo tengo esta idea esto es lo que me cuesta operarlo por una pieza me cuesta tanto y si quiero crecer a 100 piezas pues me va a costar tanto ¿qué tengo alrededor para desplazarlo? no pues tengo oficinas tengo gasolineras y empiezas a trabajar a manera de hacer todo un programa para saber cuántas piezas necesitas y que esas piezas te den para resolver tu tema siguiente que sería el incrementarlo en inventario o si voy a necesitar un horno más grande en fin pero aparte de la idea o sea la verdad es que es así de sencillo o sea aparte de una idea lo que si tengo que decirlo y se lo digo a todo el mundo que se me hace el favor de acercarse por la confianza es si no tienes el corazón de empresario vas a terminar llorando ¿verdad? y vas a perder lo que tienes los empresarios no somos así si lloramos perdemos lloramos nos secamos las lágrimas y volvemos a empezar ¿en qué momento es cuando yo ya debo pensar en hacer trámites? bueno yo creo que cuando ya hayan visto que subió un poquito la venta del volumen que hagan no puedes digo lo ideal sería o lo correcto sería empezar desde el primer inicio ¿no? tengo la idea voy a poner un local pero eso te empieza a generar el gasto entonces si no tienes la sabiduría o no tienes la experiencia o no o no te has medido para saber que te va a funcionar pues entonces no te metas en gastos que no tienes ahorita porque eso te va a llevar a una desesperación y vas a terminar cerrando el negocio ¿qué hago? ah bueno ya voy a tener un local entonces sí hay que empezar a hablar de la tramitación no es lo correcto pero no hay otra manera de cómo hacerlo porque si no se lo empiezan a comer los gastos yo soy un empresario y yo empecé produciendo desde mi casa y ya es momento de subir a un local ¿qué tengo que hacer? ¿por dónde empiezo para empezar a hacer mi registro formal? ¿cuáles son esos trámites a los que tengo que entrar? bueno lo primero es acercarse al municipio y el local donde estén dependiendo de si es este o sea depende de las áreas pues o como ellos lo manejan por los usos de suelo y es el primer trámite que manejamos el uso de suelo que es el uso de suelo pues nos va a indicar hasta dónde podemos darle hay sectores por ejemplo habitacionales en donde no puedes vender alcohol por decir de alguna manera pero puedes vender todo lo que sea de comida hay otros sectores que por la población que ya tiene de venta de comida no puedes acceder a otro permiso porque ya está sobrepoblado o sea ese tipo de situaciones se tienen que ir valorando antes de meterse al lío de tener el local comercial porque la verdad es que la gente lo primero que hace es rentar y después averigua si se puede o no se puede ok y de ahí ¿qué seguiría? pues seguiría la licencia de funcionamiento seguiría ¿qué es esto licencia de funcionamiento? pues es el permiso que te da el gobierno municipal para poder operar tu negocio en la zona donde te dijeron que sí con tu uso de suelo eso es realmente básicamente lo que es la la licencia es el permiso que te da el municipio para ¿y cuánto me pueden llegar a costar estos dos primeros trámites? depende de la medida del local eso no es un tema que lo puedas abordar ni siquiera o sea te va cambiando hasta por año obviamente pero te cambia por metros ¿no? entonces hay lugares que pagan muy poco pero estamos hablando de no sé dos mil quinientos pesos a lo mejor pero dependiendo de los metros cuadrados y de ahí pues para arriba ¿verdad? si en el caso de los lugares que venden comida y que venden alcohol bueno pues eso se les puede disparar impresionantemente ¿no? el puro uso de suelo le puede costar alrededor de tres mil pesos con una diferencia del otro de mil cincuenta por decir una cantidad ¿verdad? y una licencia de un alimento preparado puede ser de mil quinientos también pero uno de alcohol este puede costar no sé doce mil pesos muy bien ok ¿y qué sigue? ya tengo mi uso de suelo mi licencia de funcionamiento es que cada negocio tiene su propia esencia si no vendo alcohol hablando de comida otra vez o hablando de oficinas pues es mi uso de suelo más mi licencia de funcionamiento hablando de municipio es todo lo que yo requiero ¿sí? pero si hablo por ejemplo de alcohol es una serie de trámites impresionantes vamos pensando en uno más simple que no implica lo de alcohol y a lo mejor en otra con su uso de suelo y su licencia de funcionamiento es más que suficiente para que opere hablando de municipio ya ellos tendrán que darse de alta bueno en hacienda que es otro requerimiento que eso es con la federación y de ahí parte al ISN que el ISN es una tramitología que se paga en recabación de renta eso es un estado el impuesto sobrenómina y ese impuesto sobrenómina cuando yo empiezo a pagar cuando tengo empleados en cuanto lo registro en el IMS en cuanto registro en el IMS empiezo a a meterme a ISN ¿en qué momento debo empezar a registrar empleados en el IMS? la generalidad es autoempleo o sea le dan empleo a la mamá al papá o a los mismos hermanos o sea la generalidad es eso ¿sí? entonces pues ellos no se meten al tema del seguro social o del ISN porque es autoempleo hay autoempleos hasta de 6 familiares en el aspecto práctico yo no tengo esa obligación moral de a ver el gobierno dice sí te los tengo que dar de alta la verdad es que no se hace porque es familia ¿sí? o sea realmente pero tú deberías de brindarles una seguridad social ¿sí? pero la verdad es que en la práctica en este país el 60% es informal así es que ninguno de esos ni accede a salud ni accede a lo demás ¿no? y por consiguiente pues se ahorra ese por supuesto y el INSS tampoco sí claro bueno pues volvemos a lo mismo si son mis hijos si son mi esposa pues yo no los meto al seguro bueno cuando yo ya doy ese paso y tengo a alguien más que no es de mi familia hay que acceder al seguro social efectivamente que es uno de los impuestos pues más caros que corre el negocio y el seguro social efectivamente o sea pagas no nada más el seguro social también empiezas a compartir el pago del infonavit ¿no? o sea son obligaciones sumadas o mancuernadas no sé cómo llamarle yo nunca recomiendo que hagan un contrato de renta a un año a dos años o sea el negocio se tiene que proyectar y pensar a largo plazo que es el mínimo tiempo que yo siempre digo seis años un negocio que está sujeto a un contrato de rentamiento de un año es un negocio que toda la vida no va a tener certidumbre y eso es importante decirlo ¿por qué? porque si no van a perder su dinero ¿cómo juegan las emociones a favor y en contra durante este proceso de emprendimiento? yo creo que tiene mucho que ver y te lo comento porque a mí misma me pasa todavía ¿eh? todavía vamos a empezar cosas nuevas y me sudan las manos me da emoción o sea es tanta mis ganas de meterme en líos porque luego digo ¿para qué me metí en esto? ¿verdad? pero esa adrenalina que te genera el hacerlo y el empezarlo y el disfrute que te da lograr la primer meta y luego la segunda yo creo que no tiene precio o sea te da tanta emoción empezarlo y vivirlo y disfrutarlo y compartirlo que pues que no hay otra manera o al menos en mi persona no hay otra manera de cómo funcionar en esta vida para ti que nos estás escuchando pues ¿qué te digo? si quieres experimentar si quieres vivir todas esas emociones adelante aviéntate mira te lo está diciendo alguien con experiencia en muchos negocios no nomás los suyos sino de toda la gente que de alguna manera vamos y llegamos con ella a pedir un consejo o a pedir ayuda este las emociones esas que sientes tú el miedo que sientes para no empezar este el miedo al fracaso el miedo a que vas a perder 3 pesos o 4 o 5 mil lo que sea el miedo a que no funcione tu producto ese va a seguir existiendo pero es algo que tienes que brincar así que atrévete y bríncalo atrévete déjate sentir todas esas emociones del del emprendimiento porque a final de cuentas se nos trata la vida no es correcto y sobre todo darlo como una forma de ganar experiencia porque si no lo intentas si no te topas si no cometes errores pues nunca vas a no solo tener experiencia sino tampoco nunca vas a crecer nunca vas a llegar más lejos si te da miedo a lo mejor a tener si ya tienes un negocio y te da miedo emplear a más personas pero puedes hacerlo entonces pues hazlo pues muchas gracias por estar con nosotros y esto fue Empréndete de la A a la Z esto fue Empréndete de la A a la Z una producción más de Canacintra Juárez para ti Agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios